Como dice mi compadre Colosio, por supuesto que es un halago, que es un gran honor, que conlleva mucha responsabilidad. Que por cierto, lo felicito, hoy cumpleaños. Ayer le marqué para felicitarlo al alcalde de Monterrey, futuro compadre, porque ya vamos a bautizar a Mariel el 19 de agosto. Pero como él dice, todavía no son los tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras que los otros. La ley es muy clara y señala que la campaña empieza en la segunda semana de noviembre. Faltan cuatro meses. Yo prefiero puro jalar, y ya lo he dicho aquí varias veces, puro jalar, puro jalar y puro jalar. Y respetar la ley, porque ahorita no son tiempos. Entonces, de mi parte, para con el gobierno federal, agradecer las obras y siempre darle la bienvenida al presidente cuando se trata de beneficiar al pueblo de Nuevo León.